y bueno esta semana queremos cerrarla sobre todo con arte yo siempre lo he dicho y lo he reiterado que lo que mejor acompaña al ser humano es definitivamente el arte y el deporte porque sobre todo da mucha disciplina y el arte pues sensibiliza al ser humano aún más que gusto para nosotros poder recibir en casa y ahí está y vos con nosotros pero también este cantautor maravilloso Celestino Esquerre quien nos trae buena música y también bueno pues nuestro titiretero de casa ya de la casa se encuentran con nosotros para también presentarnos cuentos a orillas del mar esta joya que ciertamente acompaña muy bien el cierre de este espacio ay pero venga acá mi señor ay bienvenidos ay pero gracias esta mañana es especial si señora el espacio cuando tiene frío se pone así nos ponemos cariñositos así es aquí estamos que felicidad compartir con ustedes un poco de arte como bien decías porque en definitiva vamos a ofrecer un espectáculo de música con un cantautor cubano nuestro querido Freddy Ginebra este fin de semana él mismo relatando los cuentos increíbles y con este que digo un argentino campeón de no sé qué pero que viene con los títeres a compartir arte para niños para toda la familia y también para los adultos ¿verdad? excelente y si hay algo que ama la República Dominicana y las Antillas pues es el arte hablemos de la música que también pues nos acompaña muy bien a hacer cuentos y bueno pues acompañado de una buena guitarra una buena melodía es un show familiar como decía mi querido Gervasio que es el anfitrión de la noche junto a Freddy ellos dos se disputan quien es más joven estamos poniendo la votación popular ¿qué cree el público? Gervasio, Gervasio es más joven entre 88 y 90 estamos palo y palo ah ok, perfecto cuando Freddy hacía televisión Gervasio nació dicen por ahí no crean, no crean Gervasio, por favor, vamos a respetarnos no, es una bendición grandísima esto es un espectáculo que lo presentamos durante todo el 2022 con más de 40 funciones dentro y fuera del país y ha sido una maravilla hermosa poder empezar este 2023 con estas tres funciones especiales en casa de teatro sábado, domingo, o sea el próximo sábado, el próximo domingo y el domingo siguiente es un espectáculo de Gervasio tiene muchos amigos es un espectáculo que tiene los cuentos de nuestro querido Freddy y bueno he tenido el honor de escribir la música para el espectáculo, participar y bueno desde la pandemia veníamos cocinando este espectáculo entre Argentina, entre Buenos Aires, La Habana y Santo Domingo y se ha cocinado algo maravilloso algo donde bueno pues tenemos el Caribe y bueno Ivo que viene con nosotros también que él dice que ha sido ganador de algo bueno claro que sí, no solamente Argentina América ganó con esa gran copa del mundo y bueno que lindo que están en República Dominicana presentándonos lo que ha sido el 2022 y que continúa abriendo este 2023 con muchísimos proyectos hablemos de la música, cómo llegas a realizar la música de estos cuentos a orillas del mar bueno habíamos trabajado muchísimo, Freddy y yo tenemos el espectáculo Cuba Canta Dominicana Cuenta y Freddy me comenta de este espectáculo junto a Ivo que si quería participar y escribir la música, yo no conocía ni a Ivo y bueno desde La Habana empecé a escribir la música para el espectáculo luego llegamos, ensayamos, tuvimos un proyecto lindísimo luego se fueron sumando personajes como puedes ver aquí Buenos días, mi nombre es Amanda y estoy para hacer magia y sorprender a los niños cuando vengan a ver la función, se van a quedar boquiabiertos ya ves tú, entonces hay personajes, muchas sorpresas hay muchos personajes, Amanda no es muy buena haciendo caso la verdad yo quisiera saber que Amanda puede lograr dar unos besos inolvidables ay que rico sobre todo es la más cariñosa de este team, digamos Amanda es la más incontrolable y habrá muchas sorpresas para esos niños, para esas familias es un show muy familiar, o sea que no es solo para los niños de casa aunque son el plato fuerte, por supuesto los niños también hemos hecho una versión del Principito inspirada en un niño dominicano de 8 años y eso es una versión original del autor Antoine de Saint-Exupéry pero dominicalizada versionada a la República Dominicana hablemos de la fecha, sabemos que es este fin de semana pero hora donde la gente puede conectar el sábado 14 a las 6.30 perfecto el domingo 15 al mismo horario y el domingo 22 únicas tres funciones para que vean esta joya tres funciones para un show inolvidable familiar en el 2020 hemos hecho más de 40 funciones por toda la isla y aquí acabamos de empezar pero nos vamos a fin de mes así que no se lo pueden perder definitivamente no se lo pueden perder nosotros pues agradecer que cerremos el espacio con buena música sobre todo envueltos en la literatura en el canto que tenemos la invitación extendida para que mañana o el domingo ya usted pueda apartar en agenda sino el próximo domingo pero desde ya vamos a enfocarnos en este fin de semana a disfrutar de cuentos a orillas del mar gracias a Freddy Ginebra a Ivo, a Celestino, a Amanda Gervasio y también el principito para toda la familia esto usted lo va a vivir en vivo y va a ser aún mucho mejor la verdad es que Ivo gracias por tu talento que nos brinda que nos regalas a la República Dominicana lo mismo pues decir a Celestino que ciertamente con su guitarra con su música con su cantar pues nos invita a disfrutar de buena música que decir de nuestro Freddy Ginebra es un pilar del arte en la República Dominicana y que nosotros pues lo atesoramos lo añoñamos yo no sé mi querido Gervasio pero usted se ha canado también ese cariño no sé si son las canas es el carisma que llevamos nosotros los ancianos envejecientes los premiados y los que estamos por detrás también se me cae todo a mí también ay es que estoy un poco nerviosa es la emoción de terminar este programa muy arriba con la música encendida bueno pues a ritmo de música queremos decirles adiós a todos ustedes gracias por el favor de su sintonía el lunes a las 7 tenemos una cita aquí en esta mañana buena música sofía en la pelota más linda y natural y rueda porque empieza a caminar me pide que la cargue se abraza mi sofá y si le canto baila cantidad sofía echa de goma con masa en los cachetes sofía la que ya no quiere el tete sofía y sus cariños de amor es un derroche sofía la que no cabe en el coche acabaná gord, 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 gordy luz Sofía es la princesa de este palacio roto Y buscará su tata en esa foto Sofía lista siempre para comer la papa Sofía y la ternura que desata Sofía la tercera de buenos mosqueteros Que ya le están teniendo un poco miedo Sofía y su mirada se pierden un segundo Y duerme aunque se esté cayendo el mundo Cor, 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 Gordilus Cor, 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 Gordilus Cor, 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 Gordilus Cor, 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 Gordilus Cor, 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 Gordilus Gracias por ver el video